Buenas queridos amigos, amigas, una vez más quiero hacer este video acerca de tu cita en la embajada de tu país. Este video amigos, pues casi creo que he hecho uno o dos de ellos, pero es acerca del castigo de 10 años. ¿Cómo era el castigo de 10 años cuando yo recibí ese castigo? Le estoy hablando en el año del 2007, 2007 fui castigado por 10 años cuando fui a mi cita consular en Ciudad Juárez. Entonces, bueno, cuando yo tuve mi entrevista, para no andarme tanto con rodeos, yo tenía dos, dos entradas, entradas a Estados Unidos, dos detenciones. Entonces, cuando fui a mi cita, me dijo el oficial, me tocó un oficial, un hombre. Me dijo que, pues, no calificaba en ese momento para la visa de residencia por tener dos detenciones en la frontera. Y me puso que después de, creo que fue de junio, creo junio del 2016, 2016, podía volver a solicitar mi visa para la residencia. Pero me puso que no calificaba para perdón hasta después del 2016. Ok, pues esa fue mi experiencia para recibir el castigo de 10 años. Y una de las cosas que me he fijado que ha cambiado ese castigo, que hoy si vas y te dan ese castigo, te ponen ahí en tu hoja azul que vas a ocupar el perdón. Por ejemplo, vas a ocupar, vas a ocupar el perdón I-212 para tu entrevista después que cumplas el tiempo de tu castigo o el 601. En eso ha cambiado, porque me fijo que hay personas que todavía no van a, por ejemplo, digamos, cumplen ocho años o nueve, ocho y medio. Mandan ya su perdón anticipadamente, se los aprueban, van a la, hablan a la embajada, les dicen que pues ya cumplieron su castigo de 10 años o lo van a cumplir, que necesitan una cita para ir. Les programan la cita y ya lo que hacen es de que ellos ya presentan su, su aprobación de su perdón en su cita. Y ya no tienen que esperar hasta que vaya con el oficial y les pidan su perdón. Eso es algo nuevo que me he fijado o pudo ser que en los años que transcurrieron, cuando yo estaba cumpliendo mi castigo, comenzaron a cambiar ese tipo de detalles que en las hojas ya te ponían ellos. Me tocó ver a mí que había castigos de personas, un muchacho que le dieron un castigo de dos años, prácticamente un castigo muy leve y después de dos años podía ir a otra vez a su cita. Pero dos años pues es rápido, ¿verdad? Dos años se va, que un castigo de 10 años pues sí ya es más tardado el tiempo. Son una de las cosas que he mirado a través del castigo de 10 años que ha ido cambiando. Que puede hoy te dan esa opción de que el oficial determine que perdones vas a ocupar, si vas a ocupar uno o si no vas a ocupar, que determinen esa hoja azul y con esa hoja azul tú puedas tener tu entrevista y ya ir más confiado para que te den tu visa de residencia. Y eso es sorprendente, ¿verdad? Eso es algo positivo, positivo que te estén dando esa hoja ya con lo que vas a ocupar para que le des seguimiento a tu caso. Por ejemplo, en mi caso yo no le pude dar seguimiento ya porque prácticamente a mí me pusieron en la hoja que yo no calificaba hasta un perdón. Hasta después de cumplir mi castigo del 2016, pero no me marcó a mí en la hoja que se iba a ocupar el 601, el 212. Nunca me especificó a mí el oficial si lo iba a ocupar. Entonces tuve que esperar hasta mi cita para que me dijeran los perdones que yo iba a ocupar. Así es, amigo. Así es de que le comparto esto, amigo, acerca del castigo de 10 años. Espero que esta información te ayude en tu trámite para la residencia en el consulado en tu país. Gracias, amigo.